Y después nosotros lo que hicimos es la consulta y esto puede llevar a recaudación, lo que ustedes quieran. ¿Qué sueldo tiene? El que ustedes quieran. Es decir, aquí el sueldo es, después solamente lo que va a ocurrir es de que vengan 20 a la plaza o no vengan ninguno. Depende si es, pero esto por un lado. Por otro lado también deciros, porque lo dije aquí en el último pleno, de que nosotros cuando trajimos en este punto y que había una opción, que nos agarrábamos al tema de que la comunidad de Madrid, a través de una hora que había, pues podíamos tener a su coste un tesorero o bien acumulado con otros ayuntamientos, pero resulta que esto no pudo ser y teníamos la idea de que si la comunidad podía hacerse cargo del tema, dijeron que Verde las han cerrado. Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, vamos a ver y vamos a la plaza, que son por tres meses, porque son tres meses que es en este presupuesto del 2017, que es desde octubre, es la idea, es la idea, que a lo mejor nos vamos a incluso a noviembre o mal, o sea que posiblemente estemos hablando del chocolate del loro, posiblemente, pero sí, yo lo dije la otra vez, lo dije la otra vez en el otro pleno, lo sigo diciendo, lo estoy defendiendo delante de mis compañeros, que no están convencidos, hay que decirlo, no están convencidos, pero estoy, es decir, estoy convencido de que hace falta esta figura, hace falta esta figura en este ayuntamiento, porque la secretaria interventora, queramos, será peor, mejor, como queramos, pero está saturada de trabajo, es decir, por lo tanto está la tesorería, la administración, también sabéis que tenemos el problema de que nos han pedido un mes de excedencia Eva, y ahora mismo estamos saturados, saturados de todo, por lo tanto, cuanto antes nos hace falta esta figura que desatasque lo que es la tesorería, porque hay plusvalía sin cobrar, hay gente que está incluso diciendo, quiero pagar, es decir, y esto de verdad no puede, no puede, ahora mismo la situación económica es muy grave, muy grave, luego os contaré en otro punto, es muy grave, pero gravísima que estamos ahora mismo, por decirlo, en bancarrota, entonces, no quiero entrar y no quiero estenderme mal, perdón. Y eso, que llevas nueve meses con secretaria interventora, que no has estado ni siquiera un día sin ella. Bueno, vamos a dejarlo. ¿Cuánto tiempo, Paco? No sé, uno salió huyendo, no sé por qué uno salió huyendo. ¿Te lo digo o te lo cuento? Porque creo que sabes de ello. Bueno, vamos a ver, un momento, un momento, ponte aquí Mariano, me lo llevas tú, por favor, déjame, por favor, que yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, vale, perdón, vale, vale, pues bueno, pero cómo no puedes hablar, pero pide la palabra y habla, por favor, por favor, silencio, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, por favor. Bueno, en resumidas cuentas, que el próximo pleno irá a este punto. El punto número cuatro, el punto número cuatro, que es el informe sobre la situación de la tesorería del ayuntamiento, yo le pedí a la Secretaría de Interventura que me hiciera un informe, no solamente yo, petición de los demás concejales, un informe donde verdaderamente sepamos, no un informe de partes, no, un informe donde sepamos el problema que hay en este municipio, en este ayuntamiento ahora mismo. ¿Cómo está? ¿Qué debemos? ¿Cómo es la solución? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, es decir, esto es lo que el informe, que hemos pedido que se nos haga, y vamos a pedirlo que se nos haga para el próximo, para saber a qué atenernos, porque no sabemos nada, qué se debe, están viniendo facturas o sentencias de pagos, últimamente, de todos los lados, del 2013, 2014, del 2015, del 2012, la última de 59.000, 60.000 euros que debemos hacer para la recogida de basura, de hace, del 2013, hay que devolver dinero de subvenciones, 2, 60.000 euros, tenemos que devolver, esto es, señoras y señores, esto es el caos, el caos total, por lo tanto, tenemos que salir de este, tenemos que salir de este impas, o aquí nos hundimos todos, y se sale, pues, con ganas y sabiendo lo que hay que hacer, y si no, pues, bueno, yo lo siento, de verdad, yo vengo aquí, quiero estar aquí, quiero estar aquí para solucionar un problema, que no es posible, no hago aquí nada, de verdad es que no hago aquí nada, pero bueno, este tema hay que dir, ¿quieres decir algo sobre este punto? Bueno, lo primero, Paco, relajado, que te estás acelerando y lo estabas haciendo bien, porque estamos creyéndose muy bien. No, 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 no suelo acelerarme, no suelo acelerarme. Y, a ver, que te estás siguiendo al orden del día, digan lo que digan los demás, pero bueno. Yo quiero hacer referencia al informe que hace, bueno, que no hace, que la secretaria nos remite en el punto 4 al informe que ha hecho del punto 3, concretamente a las páginas 4 y 5, y cito textualmente. Se informa, el último mes que está cerrado y arqueado a la redacción del presente informe es el mes de abril de 2017, por lo que faltan por grabar en la aplicación de contabilidad apuntes de las cuentas de bancos de los meses de mayo, junio y julio. Grabación de datos que es función de los auxiliares administrativos, por lo que al no estar al corriente de la grabación de datos los créditos que se dan como disponibles en la aplicación informática de contabilidad no son fiables. Yo quiero que se me explique cómo es posible que el 19 de octubre del 2016, con la contabilidad del 2015 sin cerrar y los datos del 2016 y sin estar al corriente de grabación, se pudiera hacer por parte de la secretaria interventora tesorera temporal realizar un informe en el que supuestamente faltaban casi 4.000 euros. Han llevado ese informe a pleno, se nos ha denunciado a Javier Laguna y a mí, que fui tesorera hasta noviembre del 2015, y ahora no se puede realizar un informe, y nos parece algo extraño, y lo que no sabemos es cómo pueden funcionar sin datos de contabilidad. Por alusiones. Si quieres comentar, sí. Sí. El informe del punto de este punto se requiere a una aplicación no supuestaria que se requiere a los puntos de aplicación de los bancos. Lógicamente, estamos aquí con el informe, que si los apuntos de contabilidad de los bancos no están grabados en la aplicación de contabilidad, y los espíritus de algunas comunidades, que son un informe, que no son fíjoles, porque se tratan de meter todos los apuntos, en el tema de los grupos, en el tema de los grupos, en el tema de los grupos, como un grupo, en el tema de los grupos. Gracias. 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 2.500. Seguridad social por despido de Beata Baroliesca. 3.100. Seguridad social por despido de Concepción Arcos. Desconoce importe. Gastos de reparaciones de inundaciones. 60.248,90 euros. Presupuesto aceptado de contratación de don Isidoro de Mesa. 11.626 euros. Presupuesto aceptado de reparación de camión. 2.284 euros. Presupuesto presentado por Sonbusic para Musisa. 17.999 euros. Pendientes de aprobación. Presupuesto presentado por Sonbusic para Administración de Casas de Educación. 17.999 euros. Pendientes de aprobación. Estas cantidades, pendientes de reconocer, dan un total de 156.622,21 euros. Asimismo, según me ha comunicado la Junta Concejal de Educación, según comunicación recibida a la Federidad de Madrid, sería necesario contratar una nueva educadora infantil y un costo desconozco. La Junta Concepción es aportar un cargo completo, parcial, y cómo va a ser esa competitación. Asimismo, hay que reconocer la cantidad que hay que abonar a Concepción Arco Agui, que desconozco su cuantía exacta. Y respecto a la fecha de tesorería, a fecha de reacción del presente informe, los saldos en bancos ascienden a 37.807,58 euros. Las cantidades pendientes de pago a fecha de presente informe y por los datos del programa de contabilidad son las siguientes. 416.493,93 pendientes de pago de los años 2016 y anteriores, 674 facturas, 169.378,96 euros pendientes de pago del año 2017, 223 facturas. Por supuesto, no se informa favorablemente de la modificación presupuestaria hasta que no esté alguien a la contabilidad municipal y se efectúen los reconocimientos pendientes. Por eso, emití este informe. Ahora, para el próximo pleno tendrán ustedes las posibles soluciones a la situación económica de esta edición. Gracias. 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 Bueno, seguimos. El quinto punto, que es el tema de información del préstamo solicitado a Caizabán para hacer frente al pago de las nóminas a cuenta de los ingresos del IBI. Cuando estábamos con todo esto que acaba de contar la secretaria, bueno, pues se me plantea por parte de la secretaria que hay que hablar con los trabajadores y decir que este mes no se pueden cobrar las nóminas. O decir, no se pueden cobrar, cobrarán más tarde o no cobrarán el mes. Entonces, bueno, pues uno de los temas, yo, perdonadme, pero estoy bastante sensibilizado con el tema este, ¿no? Entonces dije que eso no podía ser. Es decir, que el tema teníamos que ver qué solución había. Pues la solución parece ser que se han hecho otras veces, que es pedir un préstamo, en este caso de 100.000 euros, a cuenta del IBI, que se va a entrar ahora en agosto, con pagándolo en dos meses. Creo que en dos meses el costo más o menos todavía no está definitivo, pero nos dijeron que más o menos podían ser unos 2.000 euros. Entonces, bueno, pues creo que merece la pena pagar 2.000 euros de interés por estos dos meses, pero que los trabajadores no se queden sin cobrar, ¿no? Entonces, bueno, por eso ha sido el motivo. Se ha hecho toda la documentación que nos han pedido, que no es bastante, documentación que nos piden para hacer el préstamo. Se ha hecho y, bueno, pues esperemos que no haya ningún problema y que los trabajadores puedan cobrar en su momento. ¿Pudieras? Bueno, nosotros, dice este en la documentación, nosotros hemos echado en falta en esa carpeta, porque hemos visto que había un correo en el que solicitan… Sí, en la carpeta del punto 5. Es lo que nos han pedido, que se va, ¿eh? Bueno, nosotros vemos que hay un correo del banco que pide siete documentos, de los cuales solo tres figuran en esa carpeta. Por supuesto, no existe información ninguna referente al préstamo solicitado, nos hemos enterado dentro del importe, no sabíamos ni la cantidad que se solicita, ni la amortización, ni los intereses. Y echábamos en falta también, pues es un informe de intervención de la viabilidad de pedir ese préstamo y si se va a poder amortizar. Nos hemos enterado ahora dentro. Pero estamos todavía en trámite, ¿no? O sea, de la cantidad que se pidió, fueron de 100.000, lo he entrado. Bueno, pues no hace falta esta documentación. Me refiero a que en la carpeta nosotros no sabemos ni importe, venimos a ver la carpeta del pleno y no sabemos ni el importe, ni el tipo de amortización, ni los intereses, ni nada. Que nos hemos enterado ahora que tú no lo has dicho en la comisión informativa adentro, o en la reunión que hemos tenido adentro. Bueno, es que nos están pidiendo… Es verdad que ayer, si no recuerdo mal, nos volvieron a pedir otros dos documentos más que faltaban. Es decir, pero estamos en ello. Es decir, tampoco creo que sea… El caso es que se llegue el dinero y se pueda pagar las nóminas, porque si no, nada no va a ir. Yo lo único que, bueno, que no entendemos tampoco cómo es posible que no dispongamos de dinero para pagar nóminas. Y lo que se nos ha criticado al anterior equipo de gobierno por nuestra gestión, cuando hemos pagado parte o casi toda la deuda que nos encontramos, hemos amortizado préstamos y operaciones de tesorería del anterior equipo de gobierno, hemos pagado nuestras facturas, hemos dado los servicios básicos al municipio, los hemos mejorado en muchos de ellos. Y te vuelvo a recordar, que lo tengo que volver a recordar, que en la mayor parte del tiempo que hemos estado gestionando este ayuntamiento, hemos estado el 90 o el 80% del tiempo sin interventora. Entonces, no sé qué, quizás se escapa la gestión de un ayuntamiento, se les escapa la gestión de ayuntamiento, porque te vuelvo a tener que reincidir, es que no has estado ni un día sin interventora y nosotros, sin embargo, hemos tenido que apañarnos así. Bueno, yo creo que hacer declaraciones, perdón, hacer declaraciones o intenciones, bueno, sí que vamos a hablar cada una de las bondades, pero yo creo que se está llevando, dentro de las circunstancias que hay ahora mismo, que no son las mismas, desgraciadamente, no son las mismas, que os encontréis vosotros, digo, a la hora de entrar, a la hora de entrar, perdón, perdón, a la hora de entrar, vosotros habéis recibido el año 2015, afortunadamente, pues quiero recordar, y estoy hablando de memoria, si no que me corrija alguien, algo más de 600.000 euros que vamos a recoger nosotros. Bueno, vale, vale, 500 y pico, no llega a 600, vale, vale, pero déjame que a la exposición, que no quiero solamente, estoy diciendo que dentro de las circunstancias que estáis oyendo aquí hoy, está oyendo todo el mundo, y está oyendo todo el mundo aquí, es decir, son, son desgraciadamente para nosotros, nos hemos encontrado con esta dificultad, y encima que, bueno, pues que estamos, están viniendo pagos y que no nos corresponden a nosotros, ni mucho menos, no nos corresponden en otra gestión, ni mucho, bueno, vale, vale, quiero decirte con todo esto, de que, bueno, que estamos afrontando, el caso es que hay, y lo sabemos, que históricamente, históricamente, tenemos aquí que también hay que hacer frente, que nos está diciendo, pero es verdad que llevamos desde el 2009, después del 2012, préstamos de 800.000, que aún quedan por pagar 600.000 euros, 600.000 euros por pagar de préstamo, entonces, quiero decir, este pueblo está endeudado, este pueblo tiene que hacer, tenemos que hacer algo, tenemos que, bueno, pues trabajar, y dejarnos de tantos enfrentamientos personales y trabajar, bueno, sé que a lo mejor es, no sé, es una intención que parece que no, pero yo creo que todo el mundo, si tenemos un poquito de decir, de reconocer la situación que estamos pasando, pues yo creo que todo el mundo deberíamos de arrimar un poquito el hombro, creo, ¿eh? Mira, yo, Paco, un poco por contestarte a lo que me estás diciendo, por encima te voy a decir, número, la plusvalía que entra es de 539.000 euros, yo como entro aquí, como tesorera, me encuentro con una deuda de proveedores de alrededor 479.000, una operación de tesorería de 170.000, un préstamo al BBVA, otro préstamo ICO, el que dices tú de 800.000, el del BBVA no recuerdo bien, Hipólito, a lo mejor me puedes tú decir la cifra, pero era alrededor de casi 200.000 también, no, del BBVA, el préstamo que había en el BBVA, pero bueno, quedaban unos 200.000 por amortizar, eso así a grosso modo, ¿vale? O sea, que de los 539 que entran, estamos hablando de que hay 500.000 euros casi más de deuda, ¿vale? Así por encima, te puedo decir que cuando tú has entrado, la operación de tesorería no estaba, el préstamo de BBVA tampoco. Luego nos encontramos con multas, mira, Cedjón, Revenga, Carmicasa, ¿vale? Todo eso, le echas un vistazo y ves a ver la deuda que era de eso, que son todo avales que no se han devuelto y el dinero no estaba consignado en una cuenta, como debiera ser. Y ha venido con intereses. Igual que ahora te encuentras lo de CESPA, nosotros nos hemos encontrado con esas cosas. Y hemos tenido que pagarlas, ¿eh? Paco tiene la palabra. No, yo quiero también decir al señor presidente de la oposición que no sé si se va a hacer este municipio que es cuando va a edificar ya la situación que está en unos 700.000 euros. Lo sabemos. Sí. Lo sabemos. Lo sabemos. Tenemos que poner una cabra y un tambor y hacer que... Vale, y Paco, te digo, perdona, te digo, Paco, lo que te he dicho antes ahí en la reunión, que por lo menos tenéis la suerte de que nosotros no estamos haciendo una oposición buitre como nos habéis hecho vosotros, ¿eh? Oye, oye, como... Yo eso te lo tengo que decir porque así es lo que nosotros hemos tenido aquí dentro. Yo no voy a entrar en discusión. Yo solo te voy a decir mi opinión. Yo creo que para mí la oposición que vosotros habéis hecho no tiene nada que ver con la que estamos haciendo nosotros. Bueno, dicho esto, pasamos al sexto punto que también se va a quedar encima de la mesa. El sexto punto nos estamos restriendo cuando salieron, cuando salió el señor Javier Laguna y su equipo del día 18 dejó un escrito que lo registró el día 13, creo recordar, pero bueno. Bueno, esto es un tema que también reconocemos nosotros, lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene una forma de hacer y es verdad que lo que has dejado de hecho aquí nos quedan nuestras dudas por qué a un trabajador una cantidad, a otro, a otro, a otro. Pero bueno, me estoy refiriendo que se dejó un escrito de que a tres trabajadores de administración pues por sus trabajos, bueno, por realizar una, aquí según decía en la resolución de alcaldía de Javier decía que porque realizan un aumento salarial en los trabajadores del departamento realizar un aumento salarial en los trabajadores del departamento de administración en concepto de productividad. Bueno, la secretaria también lo ha informado negativamente, nosotros, hay que decirlo también, los concejales que estamos ahora, pues lo vimos porque lo vimos necesario de pagar en el sentido solamente, en un sentido, en el sentido de que es verdad que tienen, bueno, pues una presión en el trabajo grande, tiene un sueldo sobre todo, algunos de ellos, alguna de ellas muy bajo, muy bajo para lo que están realizando, es cierto, es cierto y por lo tanto decidimos que había que pagarlo, lo que pasa es que nos encontramos parece ser con un problema legal, que es el tema, bueno, pues que queremos solucionar para el próximo pleno del 27, que también vamos a llevarlo, el tema de ver la posibilidad de esos cuatro que supone pagar estos retrasos desde enero hasta octubre, más o menos son unos 4.000 euros que habrá que pagarle a los trabajadores, por lo tanto habrá que consignar también esa cantidad del presupuesto para que se le pueda pagar y también apuntaba a la secretaria, no sé, ya veremos si hay que hacerlo, pues una consulta a la administración local a ver qué nos dicen, pero bueno, yo de todas formas nosotros estamos de acuerdo en pagar esto. Yo, Paco, lo único que quiero que figure en acta... ¿Puedo hablar, Paco? Sí, sí. Ah, perdón. Pues eso, bueno, lo que has dicho, que Javier sí que dejó aprobada una resolución de alcaldía con el pago de estos incentivos y nos encontramos con el mismo problema que te has encontrado tú, un informe favorable, por lo cual no se le pudo pagar a los trabajadores el trabajo que realizan, porque como dices tú, una de ellas el sueldo es bastante precario para el trabajo y las horas que realiza, pero nos encontramos con esa situación que tampoco pudimos pagarle esos incentivos. Y lo único, bueno, pues que figure en acta para que lo pongas. También un documento que hemos pasado un poquito antes del pleno, en el que motivamos el por qué esta sesión no debería haberse celebrado. ¿Esta sesión, esta? Sí, bueno, lo que he explicado es que consideramos que esta sesión no debería haberse celebrado. Bueno, pues casi no hubiésemos ahorrado un disgusto que otro, ¿verdad? Pues todo el mundo está de acuerdo en que no se ve que celebrarlo. El único que quiero era yo. Paco tiene la palabra. ¿Por lo tanto... A mí me llama mucho la atención, mucha la atención, aparte de lo que he dicho del señor Ricardo el Estado, lo que le dijo, se suba, que el uno es una cosa diferente, es una cosa que realiza, es un poquito de 오ple de la primavera, lo que no habréis estado en donde estamos vivos y hablamos conmigo durante el día. Y lo que también me llama mucho la atención es que se diga que le vais a hacer un incentivo y que teníamos un informe desfavorable, ¿cómo vamos a pagar? Estamos en la misma situación que estáis vosotros ahora, con un informe desfavorable de intervención. Oye, pero déjale hablar, déjale hablar, luego contestáis. Yo creo que a vosotros no os interrumpo por nada. Bueno, en alguna ocasión se me ha interrumpido a mí. Venga, dale un poquito más de carnaza. Venga, vamos que estamos terminados ya. Dale un poquito más de carnaza, venga. Pero vosotros no guardáis el respeto hacia lo que pasa. Y nosotros, aunque hemos dicho que se va a pagar eso, no se lo hemos prometido. Claro, si te estoy diciendo que nosotros queríamos pagarles, que con un informe desfavorable de intervención no pudimos hacerlo, que llegó octubre e hiciste la moción de censura y vosotros lo queréis pagar y tenéis un informe desfavorable de intervención que tampoco podéis hacerlo. Y lo que a uno se le suba más que a otro no es porque este me caiga mejor que el otro. Es porque lo que se trataba es de los tres puestos de trabajo equipararlos. Porque una estaba cobrando, como ha dicho Paco, muy poquito, los otros un poquito más, aunque nos parecía poco. Entonces, a esta persona se le sube más que a los demás para equiparar todos a la vez los tres puestos. No porque uno me caiga mejor que otro. Y no hacer ahí mal compañerismo. Exacto, no hacer mal compañerismo y feos. Bueno, señoras, señores, yo creo que si hemos terminado hoy una sesión pleno extraordinario, no hay orden del día. O sea, perdón, no hay turno de palabra. Por lo tanto, ya sabéis que yo soy paredario. Pero bueno, creo que ya nos hemos ganado dar una vueltita que hace mucho calor. Gracias y el día 27 os esperamos. Bueno, ahora hablamos si quieres todo lo que queda.